Buenas noches, un día más en este confinamiento que tenemos, que cada vez se va haciendo más largo y a mí cada vez me van quedando menos juegos en la estantería para enseñaros, al menos que no sean de los conocidos, que sean estas joyas olvidadas Hoy vamos a hablar de juegos estilo puzzle, no es mi fuerte pero hay algunos que también me conocía con los juegos de cartas y me parece dignos de mención, sobre todo para alguien que no le atrae mucho en ese género, así que sin más vamos a verlos Bueno, voy a empezar por un puzzle propiamente dicho, nunca, nunca desde pequeñito, nunca me han gustado los puzzles, nunca, he sido muy malo con ellos, se me dan fatal pero realmente hay unos puzzles un poco específicos, especiales, que se acuerdan en Sburger hace no mucho y que me parecen muy muy interesantes porque aunan un puzzle con un escape room, que son precisamente estos escape puzzles Hay un montón, vale, 6 o 7, te doy aquí un ejemplo, este que veis aquí, de los dragones, pero bueno, son todos iguales, solo cambia la caratura ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues nos encontramos un puzzle con piezas, claro, se me caen todas Un puzzle con piezas que tendríamos que realizar no sé cuántas piezas son, 759 puede ser, dice aquí Sí, debe ser, sí, 759 piezas, bueno, son unas pocas Cuando montamos el puzzle, es un puzzle normal, pero algunas piezas tienen numeritos Cuando lo montamos, una vez que terminemos de montarlo, estaremos ante una escena que no es exactamente la que veis aquí Sino que cambia algunas cosillas ¿Y por qué cambia? Porque tiene como enigmas ahí puestos Y hacemos una especie de escape room, no es tanto un escape room, sino vamos resolviendo distintos enigmas que aparecen Pues sumando números, restando números O haciendo distintas combinaciones Para que al final obtengamos una serie, 6 creo que son siempre, numeritos de 3 o 4 dígitos Esos numeritos están diseminados en todo el borde del puzzle Todas las piezas, o casi todas las piezas del borde del puzzle Tienen un numerito puesto, que no afecta a la imagen Bueno, pues tenemos que descubrir esos 6 números con 6 enigmas Y buscar las piezas que tienen esos números Sacamos las 6 piezas y podemos hacer otro mini puzzle de 6 piezas Con esas piezas que encajan entre sí Y así hemos salido del escape Debo decir que los primeros que había estaban muy guays Porque esas piezas que forman parte del marco del puzzle Es decir, forman parte de la propia imagen del puzzle Después al montarlas forman otra cosa distinta Un poco forzada, pero queda bien No recuerdo que era una escalera, por ejemplo Que es muy propio para salir, para hacer ese escape Pero en otros, por ejemplo este de los dragones Lo que se forma no es nada Es como un manchurrón Entonces, para mí pierde un poquito de gracia Pero para alguien que no le gustan los puzzles Insisto, me parece decir que lo de mención Estos escape puzzles Así que si sí os gustan los puzzles Echadle un vistazo a estos Porque no van nada mal Y el resto de juegos de puzzle Que tengo aquí Son más que puzzle, podríamos decir, juegos tetris No voy a sacar ninguno de Hugo Rosenberg Pero son de ese estilo de ir colocando piezas En forma de tetris en un tablero Y voy a enseñaros dos Que han pasado sin pena ni gloria Y a mí me han gustado particularmente El primero de ellos, muy vilipendiado Un juego que nos trae Malito Games Es Oso Park Realmente he oído críticas muy malas Sobre este juego Y a mí me parece un juegazo Oso Park El otro día hablando de Ice Hospital Os hablaba de Team Hospital Aquel videojuego Este me recuerda un poco al otro A Team Park Que me gustaba más, si cabe Porque aquí hacemos un parque temático En este caso es un parque de osos Pero no sé Igual por eso me gusta más Vale, o porque me gusta Crear una ciudad Pero me gusta más este estilo de juegos Que nosotros Que son un poquito más abstractos Quiero decir, este juego más Que nosotros del mismo estilo Que son un poquito más abstractos Dentro de este Oso Park Tenemos nuestro plano Bueno, hay un tablero central Para colocar las piezas Ahí está Ahí está el derecho al revés Pero vamos colocando piezas Como veis, con forma de Tetris Y tenemos nuestros tablerillos Que son de dos lados Y que podemos ir aumentando Para crear nuestro parque Tiene alguna entrada Y podemos ir sobre este Sobre estos tableros Y ir colocando las piezas Que como digo son piezas de Tetris De un montón de formas Con puntuaciones, colores, etc Tenemos también Algunas estatuas especiales Para puntuar un poco más Y así a medida que vamos Completando nuestro parque Iremos colocando las piezas Hasta que se agoten Y puntuaremos Según las piezas Que hayamos colocado Al final es el clásico puzzle Pues es un momento Como puzzle Donde las piezas Tienen forma de pieza de Tetris Y las tenemos que colocar De la mejor manera posible Sin salirnos por los bordes Así que Tenemos que estrujarnos El coco De qué pieza necesitamos En cada momento De entre las disponibles Y cómo la colocamos Para maximizar Para optimizar Esa puntuación Repito, este Oso Park No es que tenga nada De especial Respecto a otros Estos de Google Que os decía Pero a mí particularmente Es el que más me gusta de todos Por, supongo Por esa reminiscencia Parque temático Y la verdad es que Me da mucha pena Ver este juego Pues con malas críticas Muchas veces en Outlet Y lo tenemos en Outlet Muchas veces Porque no funciona muy allá Y en cuanto al mercado Quiero decir Y sin embargo A mí me parece una verdadera joya Si os llama Este estilo de juegos Yo os diría que lo grabaseis Porque quizá os sorprende Y el último Otro que es parecido Y que me ha gustado Es bastante nuevo Pero me ha gustado particularmente Y tampoco se ha movido En exceso Y quería sacarlo aquí Que es un juego de Ava Que se llama Miyabi Vale Normalmente asociamos Ava A juegos de caja amarilla Que son muy infantiles Tienen su público Y están muy bien Como Reino Hero Y todos estos Pero también tienen algunos Que no son en caja amarilla Y son un poco más adultos Este Miyabi Es uno de ellos De hecho este juego Es de Michael Kiesling Que es un autor conocido De juegos sobre todo euros Hay unos cuantos juegos Muy buenos de este hombre Y en este juego En este Miyabi Estamos en una temática Que a mí personalmente No me agrada en exceso Temática ambiental Sabéis que no me va mucho Ya lo he dicho Pero me gustan mucho Sus mecánicas Porque Auna En los juegos Estilo Kuzle Tetris Ahí veis algunas piezas Que tienen como estas Unas son Bueno Son alargadas A mayor parte Con Os enseño Uno de los tablerillos Este es el tablerillo De puntuación Y Tenemos por aquí Nuestros tablerillos Para ir Colocando las piezas Bueno pues a una Un poco La La propia El propio estruje de cabeza De las piezas Tetris Con Una tercera dimensión Porque en este juego Iremos colocando las piezas Por filas y por columnas Encajándolas No son tanto Tetris Porque si que son La verdad es que son alargadas Casi todas Pero iremos colocándolas Con determinadas limitaciones Solo se pueden colocar En filas y columnas Concretas en cada ronda Pero en distintas rondas Podemos aumentar el nivel De manera que lo hacemos Casi en 3D Y tenemos Un jardín zen Que va pues En nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Haciendo como escalones Obviamente cuanto más arriba Mejor más puntuaremos Y es el clásico juego Que al final Se gana por puntuación Prefiero subpar Entre estos tres Que más me gustan Sus subpar Desde luego Pero este Mikabi Supongo que por ese toque De tercera dimensión Me ha gustado particularmente Y también lo considero Un juego digno De salir a la palestra No muy conocido quizá Pero que sí que tiene Un buen hueco En la estantería Me encantaría poder deciros Que hay muchos juegos Puddle más Que os pudiera sacar Pero no los hay Vale Tengo estos tres Y alguno más por ahí Pero no es Sabéis que no es mi fuerte O sea Esto lo considero Tres joyas interesantes Para que por lo menos Les echéis un ojo A ver si os suena Los que seáis sobre todo Amantes de este estilo De juego más abstracto Más puzzle Pues nada Lo dejo aquí por hoy He espaciado un poco No lo dije al principio He espaciado un poco Los vídeos de confinamiento Porque se me acaban Los juegos de la estantería Como os decía antes Así que Están un poquito más espaciados Para ver si Llegamos hasta el final De esta cuarentena Teniendo pues Unos cuantos vídeos Para poder ver Y nada más Espero que todo siga bien Que esto se acabe pronto Que nos dejen salir un poco Y bueno Que podamos volver a la normalidad Cuidaos mucho Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!